11 veces 1, NAP, PECAOS, ISCANER Ten cuidado, ten lo claro, te harán pasar por el aro Curas jefes, leyes, bufetes y abogados Ten cuidado, ten lo claro, rostros serios juegan entre business y billetes Pueden ser brillantes, tu Ten cuidado, ten lo claro, te harán pasar por el aro Curas jefes, leyes, bufetes y abogados Ten cuidado, ten lo claro, rostros serios juegan entre business y billetes Pueden ser brillantes, el veneno viene en frascos o en billetes de 50 Estuve intoxicado cuando menos me di cuenta Y por eso brindo, por eso olvido cada ofrenda Es una ofensa, comprendo que no lo comprendan La ciudad del negocio, lo más limpio, lo más sucio Con las chupas sobre el ombro, sin rumbo, buscando socios Hablo en nombre de jóvenes, de cobros de intereses Dar, atado a un crédito sin mérito durante meses Es como pretender que me despierte sonriendo Lo siento, algunos como yo, ya nacimos debiendo Os tengo por los huevos, conozco los movimientos Del que hay calculatis, de unas y tantos porciertos Os vigilo desde la ventana, duro de tantos bloques De una ciudad cualquiera, es mi toque de queda Empresarios caros miran por la ventana del chalet Todo va bien, porque ya hay novela con la del INEM Como la soledad que arrastro y dejo duda Voy a gastar lo que ahorré y correré desnudo por la ciudad Yo también quiero ser rico y que me llevan dólares Fuera de su butaca nuestros culos son iguales Señor juez, hablo en nombre de la juventud No en nombre de una ley que es esclavitud Conozco otro nivel, ven Es un oasis difícil de asimilar, en serio Van brindados con caras de misterio El amor fue la mejor mentira Ya te digo Mirar de esta cuerda sin terminar Sudar cinta fue el castigo Ya cuántas has besado con su cara en tu memoria La fama se compra, pero yo te ofrezco gloria Así que ten cuidado de lo claro Te harán pasar por él a locuras Jefes, leyes, bufetes y abogados Ten cuidado de lo claro Los rostros serios juegan entre vistes y billetes Que pueden ser brilletes Su veneno viene en frascos o sobre tacones altos O en la cama de cartón que duermen mucho sobre asfaltos Yo recorro cada calle y cada vida como un virus Aquí tenemos poco, pero mucho que deciros Reservas naturales y reservas Tanque de combustible como jerga Pólvora es mi lengua Se ve que tiene temblanza en cada mirada En cada silva y no pierden la esperanza Ten cuidado de lo claro Te harán pasar por él a locuras Jefes, leyes, bufetes y abogados Ten cuidado de lo claro Los rostros serios juegan entre vistes y billetes Que pueden ser brilletes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!